Ok doctor, bueno, gracias por la entrevista. Se aproximan en este caso pues algunas actividades religiosas como procesiones que ya han sido reactivadas, sobre todo pues en la parte de la Arquidiócesis de Managua. En este sentido, para los nicaragüenses, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes como médicos dan, en este caso si desean participar en este tipo de actividades? Sí, bueno, en primer lugar reconocer a la Iglesia Católica porque fue pionera en la prevención de la COVID-19 en nuestro país. Entiendo, tuvieron que hacer un sacrificio grande, inclusive hasta cerrar iglesias, ¿verdad? Lo que significa inclusive menos ingresos y todo en pro del bienestar de la población. Entonces, tengo entendido también que ellos sacaron su orientación, que es importante seguirle al pie de la letra. Aquí lo fundamental es estar claro de que ya sabemos cómo se transmite esta enfermedad, principalmente por vía respiratoria, si estás a menos de dos metros de distancia entre una y otra persona. En segundo lugar, si te tocas los ojos, la nariz y la boca, con las manos que no te las has lavado con agua y jabón previamente por 40 segundos. Entonces, conociendo que esas son las vías de transmisión, entonces ahora tenemos que tomar las medidas de prevención para impedir que el virus ingrese en nuestro sistema respiratorio, en nuestros pulmones y de ahí nos ataque todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un agrupamiento de gente o una aglomeración o un molote de gente, obviamente se crean más condiciones para la transmisión o para el contagio de una persona a otra. Entonces, tenemos dos opciones cuando se hacen este tipo de procesiones. Primero, que todo el mundo vaya con mascarilla, con mascarilla ajustada y con mascarilla bien puesta. O sea, que no tenga espacios ni por los cachetes, ni por la nariz, ni por el mentón. En este sentido, es importante invitar a la población para que utilice todo lo que son las mascarillas y decirle a aquella gente que tiene más recursos, que lleve también mascarillas para que regale a la gente mascarilla, preferiblemente o mascarilla descartable o mascarilla de tela de tres capas. Y que existan en esas procesiones personas que se encarguen, de manera educada, decirle a la población, vean, das la nariz afuera, no te estás protegiendo, para que todo el mundo esté lo más protegido que se pueda. Perfectamente uno puede estar alegre y hacer todas las medidas, siempre y cuando esté haciendo eso. Y recordar que no hay que tocarse la nariz, ni la boca, ni las manos, con las manos, perdón, y que debe también lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol gel. Entonces, en las procesiones es importantísimo el distanciamiento físico de al menos dos metros. Eso lo miro muy difícil que se pueda hacer. Sin embargo, la otra medida que es la protección. Si vos andas con mascarilla y yo ando con mascarilla y estamos en un lugar abierto, el riesgo es mucho menor. Pero tenemos que estar conscientes de que no todo el mundo va a estarlo utilizando, no todo el mundo tiene acceso a las mascarillas. Entonces, es una buena oportunidad para poder hacer eso y también de haber gente que recoja las mascarillas que botan. Esperemos que no las botan. O sea, gente que ande recogiendo las mascarillas para no contaminar el medio ambiente. Me llama la atención que hablan del tema de tiempo y distancia. Entre menos distancias recorra este tipo de actividades, ¿hay menos capacidad de, en este caso, de transmisibilidad? Normalmente se plantea que si vos estuvieras en un espacio cerrado con 15 minutos es suficiente. Al estar en un espacio abierto, ahí hay menos posibilidades. Sin embargo, siempre las posibilidades de contagio existen. Entonces, obviamente, si el tiempo de exposición es menor, es menor el riesgo de adquirir el contagio. Lamentablemente, en nuestro país se han hecho miles de actividades de alumeraciones y que ya se ha contagiado a la gente. Entonces, lo que hay que tratar es de prever eso. Y la otra cosa es recordarle a la población que si está enfermo, si tiene algún síntoma, lo mejor que puede hacer usted para celebrar eso es de lejitos, estar de lejos, estar separado del resto de la gente. Porque si usted está con sintomatología y usted se mete a la procesión y especialmente si usted está en los primeros cinco días de haber sentido síntomas, pues usted va a ser una persona altamente peligrosa en el sentido del contagio a los demás. Entonces, una buena obra es quedarse en su casa o quedarse retirado, era bastante retirado del resto de la gente, más de dos metros de distancia, siempre utilizando su mascarilla. Si usted después de esa actividad siente que tiene algún malestar o que tiene gripe, obviamente eso es COVID en Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua y en la misma parte del mundo es COVID si vos tenés una gripe. Entonces, en ese sentido, que se aísle, que permanezca cinco días separado del resto de su familia, que ventilen bien la casa, que si por condiciones digamos de economía no pueden separarse mucho, entonces que esté al menos separado a tres metros de distancia y el resto de la gente con mascarilla durante los primeros cinco días. Después los otros cinco días ya puede salir, pero siempre usted y las personas con que están cercanas y especialmente que estén a dos metros de distancia, debe utilizar también mascarilla. Correcto. ¿Quiénes, evidentemente, no pueden participar sí o sí en este tipo de actividades? Bueno, en primer lugar hay que recordar que estamos frente a dos variantes en Nicaragua. La variante Delta, que es muy contagiosa y muy agresiva, y la variante Omicron, que es más contagiosa todavía, que la variante Delta, menos peligrosa en el sentido que es menos agresiva. Pero ojo, menos agresiva en términos generales. Cuando hoy ya te vas a población específica, en este caso población mayor desde 60 años, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades crónicas o que tienen problemas en los pulmones, problemas en el corazón, problemas de defensa, son personas muy vulnerables. De hecho, por ejemplo, en Texas, en Estados Unidos, esta variante Omicron, ahí hay una cantidad de gente impresionante en los hospitales, se han hasta llenado los hospitales. ¿Por qué razón? Porque aunque esta variante sea menos agresiva que las anteriores, no es lo mismo que la variante le dé a un joven a que le dé a una persona mayor de 60 años. No es lo mismo una variante que le dé a una persona que no tiene enfermedades crónicas a que le dé a una persona con enfermedades crónicas. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que las personas mayores o no deberían participar o deberíamos protegerlas guardando el distanciamiento de al menos dos metros con ellos y utilizar la mascarilla. Porque todas estas personas que tienen enfermedades crónicas, obviamente tienen mucho más riesgo. Yo entiendo, ¿verdad? Que por la fe y eso la gente va a decir, no, yo voy a ir, pues, aunque yo sea mayor de 60 años, aunque yo padezca de la presión, aunque yo padezca de esto, lo otro. Bueno, si usted decide ir, la recomendación es, si no puede quedarse en casa, pues la recomendación es que se proteja lo más que pueda. Y la protección ahí es el distanciamiento físico de al menos dos metros de distancia y el utilización de la mascarilla, usted y los que tiene alrededor. Entonces, creo que un acto importante sería de que todo el mundo esté en función de proteger al que tiene al lado y al que tiene adelante y al que tiene atrás. ¡Gracias!